Suscríbete a nuestro canal de YouTube como Luis Sena, activa la campanita de notificaciones y compártelo. Buenas tardes amigos de Impacto Deportivo, mi nombre es Luis Miguel Sena, en el día de hoy estaré tocando un tema muy interesante, ayer culminó las Grandes Ligas, se culminaron los 60 Juegos, ahora vamos a post-temporadas, esa temporada que estuvo Marcelo Zuna, o que está teniendo Marcelo Zuna, el equipo de Atlanta avanzó a la post-temporada, Marcelo Zuna, en esta temporada, fue el líder, ganó líder en remolcadas, ganó líder en remolcadas y en cuadrangulares, en la Liga Nacional, con 18 cuadrangulares, el vetero dominicano Marcelo Zuna, Marcelo Zuna, para mí, estuvo una buena temporada, y viendo los números de Marcelo Zuna, Marcelo Zuna, le ha ido muy bien en sus últimas cuatro temporadas, en las Grandes Ligas, solamente le fue un poquito mal, fue en la temporada 2015, cuando estaba con los Miami Marley, en ocho temporadas que ha tenido Marcelo Zuna, digo que este ha sido uno de sus mejores años, sabiendo que fue una temporada muy corta, una temporada recortada, y le fue excelentemente bien, y le ha ido excelentemente bien, hablar de otro dominicano, quien es Juan Soto, Juan Soto, señores, fue líder de bateo, en esa Liga Nacional, con 351, líder en OBP, con 490, líder en Sloggy, con 695, líder en OPS, con 1.885, 1.185, perdón, está muy difícil, los jugadores MVP, para esta temporada, pero esos jugadores MVP de ambas ligas, ya sea en la Liga Nacional, en la Liga Americana, estaría muy difícil, porque en la Liga Nacional, digo yo, que está más complicada, que está Marcelo Zuna, está Juan Soto, y está Manny Machado, son sus jugadores que mencioné, y Fernando Tatis Jr. también, son jugadores que mencioné, son jugadores pieza clave para el MVP, claro, no quitarle mérito a Mosquilbert y a Freddy Friedman, claro, no le vamos a quitarle mérito, pero yo creo que en la Liga Nacional, el MVP se queda con un dominicano, me gustaría quedarme, pero ya eso decide las grandes ligas, me gustaría quedarme con Juan Soto, sin quitar los méritos a Fernando Tatis Jr. y a Marcelo Zuna, Juan Soto fue líder en bateo, en esa Liga Nacional, líder en OBP, líder en OPS, líder en Sloggy, en todo señores, no es fácil un jugador tan joven, lograr esa hazaña, y más un dominicano, lograr esa hazaña que logró el dominicano Juan Soto, sabiendo ustedes, que Juan Soto estuvo mal, empezando la temporada, lo agarró el COVID-19, y miren la temporada que estuvo, ese jovencito Juan Soto, de 21 años de edad, este es mi comentario, en Impacto Deportivo, seguirme en las redes sociales, como en Facebook, Luis Miguel Sena Mingetti, en Instagram, Luis Sena TV, y no olvides suscribirte a mi canal de YouTube, como Luis Sena Entrevista, Luis Sena Entrevista es mi canal de YouTube, gracias.